Estamos a escasas tres semanas de que se posicione el gobierno de Petro y Francia y ya conocemos un grupo muy importante de proyectos concretos, no de propuestas, que se plantean lograr prontamente. En el cónclave del Pacto Histórico de esta semana, se definieron las reformas más importantes que necesita este país, así como el orden y los tiempos en los que se van a presentar. Para esta primera legislatura se priorizaron la tributaria, la reforma política anticorrupción, la rural, la normatividad para avanzar en la paz, la separación de la policía y la creación de los ministerios de igualdad y paz. Y para la siguiente, las reformas a la salud, la pensional, la del sector justicia y la eliminación de la Procuraduría. Esta última ha levantado una polémica muy interesante en el país. Lo primero que hay que decir es que la Procuraduría ha sido utilizada con fines de revanchismo político de los sectores tradicionalmente poderosos de este país. Al que les cae gordo le abren proceso, lo destituyen y hasta lo inhabilitan. Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya aclaró que ningún fallo administrativo puede ir en contra de los derechos políticos de nadie. De otra parte, sus éxitos en la lucha anticorrupción son tan escasos que es difícil resaltar alguno. Al menos reciente. Y es una entidad carísima como la democracia. Nos cuestan anualmente dos billones de pesos. Además, como han resaltado varios analistas, muchas de sus funciones son ejercidas por otras instancias. La Fiscalía en Hechos de Corrupción, la Defensoría del Pueblo sobre Derechos Humanos y las Oficinas de Control Interno de las diferentes entidades públicas en temas relacionados con el control disciplinar. Pues sí. Pero la Fiscalía tampoco es que haya dado muchos resultados en la lucha anticorrupción. La Defensoría del Pueblo tiene un único diente, la magistratura moral. Y en este país la moral es bien secundaria para la mayoría y nula para los corruptos. Y de hecho, a la Procuraduría las entidades le hacen caso precisamente por la amenaza de sanción administrativa que supone. A la Defensoría, a pocos que la oyen. Y sobre las Oficinas de Control Interno, sí. Su función es vigilar el comportamiento de los funcionarios de su respectiva entidad. Pero, ojo, el director de esa oficina es nombrado por la Presidencia. Mejor dicho, los investigados son los jefes de los investigadores. Así que su independencia para poder establecer procesos es cuestionable. Es, en últimas, lo mismo que pasa hoy con la Procuraduría. Mejor dicho, así debería ser. Pero la realidad colombiana nos obliga a diseñar una estructura organizacional para el ser, no para el deber ser. Y el ser es que somos uno de los países más corruptos del mundo. De otra parte, la Procuraduría, a pesar de los procuradores generales, viene haciendo un trabajo fundamental y casi en silencio. Seguimiento a la ley y a la política de protección de los derechos humanos. Por ejemplo, hace seguimiento a la atención a población desplazada y a la restitución de sus derechos. Y, ojo, nada más con esa tarea, que es una de muchas, estamos hablando de más del 10% de la población colombiana. Su trabajo, silencioso, como dije, ha sido fundamental en el pasado para lograr enderezar el camino de algunas entidades que se hacen las de las gafas con estos temas. Y sí, claro, si las procuradurías delegadas levantan alarmas, pero él o la Procuraduría General los protege a los señalados, pues no se hace nada, o no mucho, como ha venido pasando. Pero ese trabajo de investigación y denuncia solo lo puede hacer una entidad estatal con calidades de organismo de control y sobre la que pese una función sancionatoria de algún tipo. De lo contrario, ni siquiera tendría acceso a la información. Se la niegan. Lo que hay que hacer es que esos informes tengan efectos reales. Mejor dicho, despersonalizar la entidad. Y todas, es decir, que sin importar a quién nombren ahí, su función sea clara y efectiva y, claro, respetuosa de la ley y de los fallos internacionales. El debate va a estar muy interesante. Y no solo entre los opinadores políticos, sino en el Congreso también, porque aunque se mencionó la posibilidad de un fast track para todas estas reformas que hay que hacer, Roy Barreras ya advirtió que lo que procederá será el mensaje de urgencia, que es un mecanismo parecido en lo ágil, pero distinto porque llama el debate. Nada se aprueba a pupitrazo y esa es una garantía de democracia. De hecho, que este país esté dando estos debates en este momento es un símbolo maravilloso de progreso democrático. Café Picante ¡Café Picante! ¡Café Picante!